Con esa maldita hierba que a muchos se ha hecho infeliz Lo digo por experiencia Porque también me hizo a mí Mi esposa también, mis hijos, ellos me lo suplicaron Ese trabajo no lo hagas, en nada te reprochamos Si tienes algún problema Estamos pa' echarte la mano Pero el hombre es caprichoso, nunca quise hacerle escaso Se me metió en la cabeza, dedicarme al contrabando Es que envidiaba a los cuates Que ya se estaban parando Todo parece a ir muy bien, la hierba ya empaquetada Al cargar la camioneta, judiciales la rodeaban Con tremendas metralletas Manos arriba gritaba Nos esposaron a todos con las manos por atrás Ahí recordé a mi esposa, aunque era muy tarde ya Mis hijos que me dijeron Eso no lo hagas papá Ahorita estoy detenido, en el tarro aquí guardado Lo que siento son mis hijos Que los dejé abandonados De mi esposa que será O ya tendrá otro a su lado Y otra vez, saludo Para la raza costeña que radica En Carolina del Norte Y Austin Pejas Víspera de un año nuevo El noventa y tres, muy cierto Murió Criodulpo Rodríguez Por no medir consecuencias Quiso enfrentarse al gobierno Termino con su existencia Le apodaban el Coyullo Su nombre fue muy mentado Quiso tener mucha fama Según cuanto había deseado De ser hombre de respeto Hasta hoy pudo lograrlo El conflicto se hizo grande Por un pleito callejero Él se metió con los quiles Con Marcial Tuvo problemas Luego mató a su mujer Junto con Darbelio Herrera El motivo de su muerte Nunca se puede olvidar El 17 en la tarde Le dio muerte a Valdemar Siendo un hombre peligroso Comandante regional Comandante regional El oficial Valdemar Andaba en malos caminos Mato al arquitecto Mayo Y también a Florentino Pero topó con Coyullo Y lo mandó a su destino Ya me voy a despedir Muchachos tengan cuidado Se acabó la pesadilla No se sientan muy contento Puede salir otro gallo Que quiera seguir el cuento Voy a cantar un corrido Me deben de dispensar Deliré lo que pasó En el palo de Cuchitán Mataron la mula bronca Por no saberse tanquear Y bañó su mero nombre Quiterió su apelativo Le desean la mula bronca Porque nunca había perdido Muchos combates que tuvo Y siempre se había salido Un día viernes en la mañana Llegó el de la superior Le dijo pibana Beto Yo quiero que vayas conmigo Voy a Joaquín y Cuinapa Voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pistola Que de arreglar el domingo También me llevo a mi compa Seguro que no me falla Porque también trae valor Y puede morirse en la raya Se llama Bautino Ruiz Y de mal nombre la araña El comandante primero Ya está adentro Se metió La mula conmigo La mula como valiente Le dijo al cuello Le brincó Que se saca su pistola Y el cargador le vació Como estaban encerrados Se meten de uno por uno Ay la mula Ay la mula le dio tiempo Se salieron derrotados Se salieron derrotados Porque quedaron tres muertos Y dos se fueron baleados Y hasta la vez no han volvido A perseguir estos gallos Voy a cantar un corrido Señores perdonarán El 17 de octubre Murió Chico Patatán Era su tierra tapeza Besitado en Huehueta Era su tierra tapeza Besitado en Huehueta Indalecio dijo a Beto Bien te puedes arreglar Otro día por la mañana Nos vamos a Huehueta Vamos en busca de chicos A ver si lo puedo lograr Vamos en busca de chicos A ver si lo puedo lograr Al llegar a Huehueta Hay luego y todos se encerraron Otro día por la mañana Le dieron camino al bajo Iban en busca de chicos Donde tenía su trabajo Iban en busca de chicos Iban en busca de chicos Donde él tenía su trabajo Chico llegó a su trabajo Anda barriando una vaca Entonces dice Entonces dice Indalecio Ahora si no te la sacas Porque te voy a tirar Con esta escopeta cuata Porque te voy a tirar Con esta escopeta cuata Con esta escopeta cuata A los primeros balazes Ahí Francisco cayó Ahí le tiró Rodolfino Indalecio lo acabó Ahí le tiró Rodolfino Indalecio lo acabó Ya me voy a despedir Señores perdonarán El 17 de octubre Murió Chico Patatán Era su tierra tapesla Vesindado en Huehueta Es Coyacán con corrido De a todos mis compañeros Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero Ay la señora Tachaya Era la que lo insistía Que matara a Bernabé Y quedara libre su hija Que matara a Bernabé Y quedara libre su hija Ay dice Juan Azabay Yo lo digo con esmero Te ganas una automática Y siempre es dos en dinero Te ganas una automática Y siempre es dos en dinero Ay dice Tino Rodríguez Como queriendo llorar Lo que le encargo muchachos No me vayan a dejar Lo que le encargo muchachos No me vayan a dejar Ya me voy a despedir De todos mis compañeros Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero